Luego, en Anet Kuburu, por cierto, ya trae novio, ya trae novio, ya ves que pues estuvo casada muchos años con un ejecutivo y que un matrimonio muy largo y después de eso como que nunca habíamos visto que tuviera pareja y ya trae pareja, aquí lo estamos viendo en pantalla, Anet Kuburu ya le llegó el amor, ya tiene pareja y anda muy feliz de la vida. Ah no, pues entonces va a ser la más iluminada y la más alegre del programa. Ilumina. Sí, el amor ilumina, el amor hace que te veas más brillante. Es egocéntrico ni carismático, es soberbia y mamón, dice Liliana Camacho. Un hígado, cae mal, cae gordo, ¿qué más? Pues es que por eso no conquistó a la audiencia. Por eso la audiencia no lo quiso. Y ya no está en México, ¿no? Ya se regresó a Florida. Ya se regresó a su casa. Exacto. Y ahí hay que hacer. Bueno, esto del podcast, pero pues, ¿qué más puede hacer? Y luego saca un podcast para cerrarse la puerta más en México. Para cerrarse la puerta y con Sandra Smester no hay ahí futuro. Pues parece que no. Telemundo. Parece que no. Ahora, pues es que también por todos era conocido que de alguna manera vivió en TV Azteca bajo el manto protector de Alberto Ciurana, ¿no? Mira, hace poco un conductor que estuvo en el programa de Tele Maxime, Moisés Castañeda, dijo que cuando hacían el programa de Tele para Televisa, les impuso a Alberto Ciurana a un chico que se llamaba Juan Manuel Farías. Ajá. Que porque era el novio de Alberto. Luego, cuando se acabó ese programa, lo impuso en el programa que siguió, que fue La Botana, con Pepillo. Sí. Entonces, lo que pasa entonces es que Alberto Ciurana, de alguna manera, sí protegía a sus parejas y los ponía en las pantallas. Bueno, pero si la pareja no tiene talento o si no cae bien, no tiene carisma, pues no pasa nada como lo hemos visto. Y como acaba de pasar con este chico. No tienen gordos. A mí me ha pasado que te imponen a la novia de él o a la amante de él. ¡Ay, Dios mío! Ahí sí te pasó, ya me acordé. Sí. Claro, que te pasó en un trabajo. Este, sí, es horrible. Es horrible porque además se convierte en el favorito o favorita. Y entonces esos tipos, esas tipas, se sienten con unas ínfulas que te hacen menos a la menor provocación. ¡Qué fuerte! Pero sí es cierto.